Eduardo, felicitaciones. ¿Qué tal tus olas aquí en Huanchaco? ¿Qué tal las olas aquí en Huanchaco? Las olas estaban muy buenas. Estaba contento que cogí una ola magnífica al principio de la manga. Entonces me quedé más tranquilo. Después intenté buscar una otra con el mismo valor, pero he hecho un error. Me tomé, me caí, entonces no puse a hacer la segunda nota. No fue tan buena, pero estoy muy contento aquí. Me encanta mucho este sitio. Buenas olas, ambientes muy simpáticos, con mucha cultura de Perú también. Entonces es un sitio muy bien escogido por los organizadores. ¿Es la primera vez en Perú? No, es mi segunda vez, pero la primera vez aquí en Huanchaco. En Huanchaco, sí. ¿Y qué es lo que más te ha gustado aquí en Huanchaco? Creo que está cerca de los caballitos de Totora, con la gente también muy simpática. Y claro, las olas perfectas, entonces creo que las tres cosas se han juntado bien. Sí, muy bien. Ahora, ¿qué esperas para este campeonato? ¿Solo ganar? Ah, sí. He venido para ganar, entonces espero que consiga hacer, cumplimos mis objetivos. Bueno Eduardo, felicitaciones. Muchas gracias.